Vamos campeón, tu turno Es tu turno de mostrarlo Duro como el hierro aquí, duro como el hierro Vamos Llévalo, lleva toda tu fuerza, canalízalo Ya está hecho, duro como el hierro aquí, duro como el hierro aquí Campeón, duro como el hierro, vamos Eso campeón, vamos Prepárate, prepárate, prepárate Tú, 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 prepárate, vamos, energízate Motívate, vamos ¡Centro! ¡Vale! ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Vamos, mierda! Yo hoy por reírre Voy a vender 30 lotes en 3 meses ¡Repite todo completo! Yo hoy por reírre voy a vender 30 lotes en 3 meses ¡Excelente! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Es fácil! ¡Es fácil! ¡Lo estoy haciendo! ¡Estoy haciendo! ¡Estoy haciendo! ¡Estoy haciendo! ¡No te vistas! ¡Ay, mierda ahí! ¡Con todo! ¡Ay, con todo! ¡De nuevo! ¡Sí puedo! ¡Es fácil! ¡No estoy haciendo! ¡Tonte esa mierda! ¡Esto! 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 ¡Amá! ¡Con carritas! duro como el hierro, vamos duro como el hierro, vamos vamos, tú mismo tú mismo, duro como el hierro, vamos vamos, campeón, vamos si puedo es fácil no estoy haciendo no va a empezar